Palma para arriba Palma para arriba Palma para arriba Todo con nosotros Venga Aquí en el bombero Con la manguera Y aquí en el bombero Con la manguera Y aquí en el bombero Con la manguera Y aquí en el bombero Está caliente, está que arde, está que arde, a ver Michelle, está caliente, mira Michelle, está que explota Está caliente, está que arde, está que arde, está caliente, está que arde Ay, tengo fuego, me estoy quemando, ay, tengo fuego, me estoy quemando que ya no aguanto Alguien del bombero con la manguera, alguien del bombero con la manguera, mujer no entera Está caliente, está que arde, está que arde, está que explota Está caliente, está que arde, está que arde, está caliente, está que arde ¡Síganos! Y bailando con los ojos, ¡síganos! Le gusta el rojo, la mujer del pelotero, le gusta la carne, la mujer del carnicero Le pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, está pidiendo fuego Le gusta el rojo, la mujer del pelotero, le gusta la carne, la mujer del carnicero Le pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, está pidiendo fuego La mujer de marinero quiere algo Y la mujer de carateca quiere golpe La mujer del chofer quiere palancarme Y la mujer del herrero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere monime La mujer del manicero cucurúchame La mujer del panadero quiere flautame La mujer del cantinero quiere como Le gusta el mar La mujer del pelotero le gusta la carne La mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero le está pidiendo fuego Le gusta el mar La mujer del pelotero le gusta la carne La mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero le está pidiendo fuego Quiere el portero a la mujer del cocinero La tija y caballo a la mujer del cochero Me dije, va a un micrófono, pero no soy un rapero Me dije, va, tiene micrófono, pero no soy un cabrero Fue mujer de sabatero Tiene sabato Fue mujer de tabasquero Tiene sabato Y en este ruido de galletas y patos, mi coro Me gusta el bata la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del calicero Me mira el pistón a la mujer del patrullero Y la del mujer está viviendo fuego Me gusta el bata la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del calicero Me miré pistola, la mujer de patrullero Y la del bombero, me está midiendo fuego